Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy jueves 26 de septiembre. Empezamos a grabar a las 8 y 26 de la mañana, hora española, 2.26 de la madrugada, hora de Nueva York. Y a estas horas tenemos subidas bastante apreciables en todas las bolsas. Tenemos al DAX alemán subiendo 0,83%, el Eurostox 51,17% y el IBEX 35 subiendo 0,52%. También en Wall Street las subidas son importantes, con un 0,69% en el SP500 de subida, más 1,24% en el Nasdaq y más 0,75% en el Russell. Como vemos, de repente el mercado ha despertado y ha despertado en la dirección de la tendencia previa antes de este lateral, que era alcista. Con todo esto tenemos al Eurostox 50, que tras haber roto la media de 200, hizo un pullback y a continuación ha roto el máximo anterior, por lo tanto, encima de más de la media de 100, pues está confirmando que vuelve a estar alcista de nuevo y podría tener como objetivo de subida la zona 5.168. ¿Por qué estamos subiendo tanto? Bueno, pues hay una confluencia de varias cosas. La primera y principal la pueden ver ya en el paper de cierre de ayer de Goldman. Fíjense el título que le daban al paper, demanda de semiconductores. ¿Por qué? Pues porque ayer tras el cierre, Micron, que es un valor muy influyente dentro del sector, no es de los siete magníficos, pero casi casi, subía 12% tras dar unos resultados mejor de lo esperado. Así que ya se pueden imaginar, como deja claro aquí, pues el festival alcista que esperaban para hoy, decían los semiconductores, pues seguramente subirán con esos resultados de este valor de Micron en el día de mañana, que se refería al día de hoy. Bueno, pues ahí lo tienen. Bien, ya que estamos con el paper este, no pone grandes cosas, pero destacar que ayer el volumen, ayer siguió lateral, fue bajo 10.400 millones de acciones negociadas, cuando el promedio anual es de 11.500 millones. Entonces ya tenemos el primer factor alcista. Este valor comentado está impulsando a todos los sectores semiconductores, en preapertura, fuera de horas, por ejemplo, NVIDIA, sin ir más lejos, está subiendo un 0,9% en el fuera de horas. Segundo factor alcista. Comentarios, en este caso es el tema geopolítico, comentarios de que podría haber un alto el fuego inmediato entre Israel y Hezbollah, o sea, en la zona sur del Líbano. Esto es muy importante, claro, viene muy bien. Bien, esto está perjudicando fuertemente al petróleo. Pero a su vez el petróleo es otro de los motivos de la subida que estamos teniendo. El mercado está encantado de que el petróleo se dé un batacazo del 2,63% y se vaya tan solo a 67,86. Batacazo del petróleo que ha fallado exactamente a la altura de la media de 200. Qué importantes son estos niveles. Él ha comido frita con patatas. Y claro, un petróleo a 67,80 y tanto, esto es un regalo para la inflación, para el mercado y para cuando vamos a la gasolinera. Bueno, pues, como vemos, el petróleo está ayudando mucho. Con un petróleo así difícilmente vamos a tener alta la inflación y a su vez aquí en el petróleo están jugando otros factores. Además del tema geopolítico, que ese tema ayuda a las bolsas, también hay muchos comentarios de que Arabia Saudita no puede resistir más y que va a subir la producción. Esto es lo que más daño le está haciendo. Y también hay comentarios de que Libia está volviendo a restablecer su producción tras haberla parado por motivos políticos. Entonces todo esto, petróleo a la baja, otro factor alcista, sobre todo por el tamaño de la caída, 2,53%, y que esté a menos de 68 dólares ya por barril, pues una buena noticia para las bolsas. Ya tenemos varios factores alcistas, pero aún hay que sumar más. Y el otro factor alcista o otro factor alcista más es el hecho de que en Asia las bolsas asiáticas están volando. Tenemos al Nikkei que ha cerrado con una subida del 2,79% o nada menos. Estas subidas del Nikkei siempre acaban por contagiar algo a los demás. Y sobre todo tenemos a China que por tercer día consecutivo vuelve a subir con fuerza otro 1,8%. En los tres últimos días la bolsa china ha subido una barbaridad y en este momento estaríamos hablando de la mejor semana para la bolsa china desde el año 2020. Y es que durante la noche el gobierno chino ha dejado caer que bajará de nuevo las reservas que exige a los bancos, que va a bajar de manera contundente con esas palabras los tipos de interés, y que va a hacer una inyección a los bancos, se supone que para que a su vez compren activos como bolsa y demás. Muy importante también. Todos estos anuncios de medidas muy contundentes en China, pues ya digo, que está causando que las bolsas chinas estén muy fuertes y que se contagie también aquí. Y sobre todo en Europa, teniendo en cuenta cómo depende Europa de China. El sector de materiales básicos, el sector de automoción, el sector de lujo, depende muchísimo de China. Esto pues genera una transmisión de positividad, por decirlo de alguna manera, respecto a todos los mercados. Como ven, no es una causa en concreta lo que está causando la subida, sino un conjunto de diversas cuestiones positivas que nos están llevando claramente al alza en este momento, que es la tendencia previa. Ya habíamos estado unos días en lateral, bastantes días, pero ahora pues se retoma la tendencia alcista, que era la que estaba hasta ese momento establecida, hasta que entró en lateral. En divisas, pues no hay grandes cosas. Destacaríamos en todo caso que se refuerza de nuevo el euro contra el dólar un poquito. 0,14%, el dólar yen a 144,74 y ha llegado a tocar durante la noche 145 dólares por yen. El bitcoin, como está muy correlacionado con los activos de riesgo, con el Nasdaq específicamente, pues como el Nasdaq sube mucho, pues el bitcoin también, más 0,92 hasta 63.725. Los bonos también están bien. Aquí ya digo que se sigue sorbiendo y soplando la sopa. Se espira el aterrizaje suave y, por otro lado, se está descontando en este momento, por parte de los futuros sobre fondos federales, un 62% de posibilidades de que en la reunión de noviembre se bajen 50 puntos básicos. Bueno, la rentabilidad del bono americano a 10 años en este momento se encuentra en el 3,78% y tenemos que destacar que se está consolidando la desinversión en Estados Unidos. Eso, a medio plazo, no bueno. A meses vista, no bueno. Todas las recesiones han venido cuando se ha desinvertido la curva tras haber estado invertida durante bastante tiempo. Aquí pueden ver a cierre de ayer como el spread entre el bono americano a 2 años y a 10 años. Ahora sí que ya se ha desinvertido con claridad. No son muy poquitos puntos básicos. Estamos hablando ya de más 22,14 puntos la curva en la dirección en que suele estar normalmente. La anomalía fue toda esta inversión. Es decir, 22 puntos básicos más de rentabilidad de los bonos a 10 años que de los bonos a 2 años, que es lo normal. Lo raro ha sido todo esto. Pero esto suele ser precursor de que en varios meses vienen los problemas. Ya aparecen las recesiones. Ya que estoy con la carpetilla de gráficos abierta, interesante esta publicación que hizo ayer Zero Hedge basándose en datos de Goldman. Aquí lo que tenía previsto Goldman era dónde puede haber eventos de volatilidad. Entonces, entre hoy y mañana hay algunos, por ejemplo, hoy tomen nota de que Powell va a hablar a las 2 y 20 de la tarde, hora española. No se sabe si dirá algo importante o no, pero bueno, hay que estar atentos. También tendremos la revisión del PIB y hay sospechas del mercado de que podría ser revisado a la baja. Y mañana viernes, pues tendremos la publicación del PC. Todos estos son eventos que podrían dar algo de volatilidad. Luego, importante, a mediados de octubre, la publicación del dato de IPC y un evento que tiene Tesla para hablar del tema este del robotaxi, que está siendo muy importante para la evolución del valor. Y, como no, pues a primeros de noviembre, las elecciones. Ahí sí que se espera que haya mucha volatilidad. Según la interpretación, no tiene por qué ser a la baja, puede ser al alza, puede subir violentamente también. Según la interpretación, quede el mercado a los resultados de las elecciones. Parece un gráfico bastante interesante. Terminamos el repaso con el oro, que está plano, pero sigue en zona de máximos históricos. 2.684,3 dólares por onza troy. Algún comentario más importante durante la noche, pues comentar que los cuantitativos están insistiendo mucho en que estamos con gama positiva. Y esto hace que el mercado, pues tenga como una especie de amortiguador. Por ejemplo, cualquier bajada que se intenta, pues es relativizada, porque el mercado está poco reactivo, como corresponde a la gama positiva, que suele ser la posición habitual de los laterales o de las subidas más o menos lentas. Desde el punto de vista técnico, como vemos, el SP500 Spot está ahí en la resistencia que sabíamos que iba a ser dura de pelar, de las bandas de Mogalef, 5.744. Vamos a ver si pasa. Si consigue pasar, pues habrá que ver hasta dónde se abre la banda de Mogalef. Y ese será el siguiente nivel de resistencia donde seguramente le costará pasar. Por debajo, pues cada vez está más claro que el soporte es la zona de máximos históricos anteriores. De hecho, el software ya me ha trazado un soporte en solo en el entorno de los 5.660. Ahí tenemos el primer soporte. Si lo pierde, podría corregir con una cierta rapidez hasta el KeyJune, que está en 5.568. Le damos un vistazo desde el punto de vista cuantitativo al panorama. Comentan que ayer Nvidia fue el que salvó al mercado con una nueva subida del 2,18%. Si no, seguramente habríamos tenido algo más de corrección. Pero Nvidia está muy fuerte y más fuerte que va a estar con eso que ha pasado con los resultados que se han publicado hoy. Todas estas cosas que ya hemos comentado. Los niveles importantes. Resistencia cuantitativa en 5.750. Soporte cuantitativo en 5.675. Lo más probable, pues una oscilación, una fluctuación entre 5.695 y 5.765. Escenario alcista, pues sería superar el 5.765. Lateral bajista, perder el 5.695. El escenario bajista, perforar el 5.660. Recuerden que ahí hay soporte natural que tiene pinta de ser importante si lo pierde. Coincide también con nivel cuantitativo. Cuidado, si pierde 5.600 que podría acelerar las bajadas. Y escenario muy bajista, pues ya sería perder el 5.600. La tendencia de orden menor es alcista. No podría ser de otra manera. El mapa, pues está clarísimo. Tiene una super resistencia en la zona del 5.750. Con lo que está subiendo el futuro, si siguiera así hasta la hora de la apertura del spot, debería luchar ya para ver si rompe esa resistencia. Si pasa esto, es ya muy, muy alcista. Ya ven que es enorme. Se ha hecho un nivel gigantesco ahí. Por debajo tiene un soporte en 5.700. Y otro en 5.600 y no tiene nada más. Se han hecho muy pequeños los que están ya por debajo. Y por debajo de 5.600 agua. Podría caer con rapidez. Así que los niveles bastante claritos. Llamó la atención sobre que ya van apareciendo más posiciones en 5.600. Ya no es... Pecata minuta, ¿eh? Hay bastante ahí ya. En 6.000, quería decir. En 6.000. Hay grandes posiciones ya en 6.000. Casi, casi parecido a las de 5.000. Que están por ahí abajo las pobres abandonadas. Pues tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, pues me despido hasta dentro de unas horas con la crónica de media sesión. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les deseo que pasen una muy buena jornada. Hasta pronto. Gracias.